Solo los labios rozarse, no pido, no se echará, no Solo por un beso, con ella soy feliz Y en serio con un besito, llevo el infinito Y siempre la conozco bien Un beso significa meta, sexo y amor El cuerpo parte del mundo, no importa la religión Por un beso en su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quién yo, si eres yo Que solo por un beso, solo un beso Se puede enamorar, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cúpido los flechará Y solo por un beso, con ella soy feliz La suelo con un besito, me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa meta, sexo y amor El cuerpo parte del mundo, no importa la religión Un beso de su que hubiese sido lo confió Alcanzo las estrellas de emoción No! 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 No 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 ¡Gracias!